AVE MARÍA PURÍSIMA Sin pecado concebido Cuéntame, hijo mío, ¿cuáles son tus pecados? Anoche dormí con... ...la televisión encendida Además tengo un refrigerador antiquísimo Y gasta mucha energía Hay esperanza Hay infinitas posibilidades de ahorrar energía ¿Cuál es el refrigerador? ¿Cuál es el refrigerador? ¿Cuál es el refrigerador? ¿Cuál es el refrigerador?